Música ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Estuve representando desde hace muchos años Porque tu historia Tu historia viene Desde niña Desde la reina de la salle El colegio que compartimos Solo que yo me bachilleré Muchísimos años antes Y tantas historias juntos Colaboraciones Pero sobre todo los sueños ¿No? Ay, sé, que me tomás ¿No? No sé, que me estoy abierto Desde siempre Hasta la última nota De tus almas Como soñando al can barro fuego y luna llena, un suspiro me delata entre tus brazos, con tu mestizo rostro estoy soñando, el vientre de las flores y las luchas somos, rebelde poema entre dos mares somos, la chavada linda Nicaragua soy. Hay una canción que no es muy conocida, pero yo quiero cantarla y dedicártela, porque es un homenaje, es un homenaje a nuestra casa, a la familia, es un homenaje a esa casa que por diferentes motivos dejamos, llena de recuerdos, llena de paredes que hablan sobre la nostalgia, sobre nuestra niñez o nuestras travesuras, sobre nuestra cocina, el horno donde decíamos el pan, las tertulias con los amigos, las canciones, en mi caso las canciones, los ensayos, y es un homenaje a nuestra casa, incluyendo la tuya y a nuestra familia. Yo quiero compartirla con mi hijo, Adrián, esta noche. Escucho una letra y, obviamente, está dedicada a todos los inmigrantes. Mi corazón está tan grande, un poco chiquitita, pero el día siempre vive, las cosas más bonitas. Llevaré pa' toditos, en sístoles y diástoles, a veces enzongles un buen café, y un corazón que darle. Aquí el jardín siempre florece, con marimbas y guitarras, lirios, jazmines, corriones, pan enamorándose de una clara mañana. Nuestro hogar es de paz, mis canciones de amor, mi cocina es amor, soy amante, amigo probador, y mi patria de ahí, en el perfume de cada rincón. Abrimos ventanas, bailamos futuro con verso de sol. Nuestro hogar es de paz, mis canciones de amor, mi cocina es amor, soy amante, amigo probador, y mi patria de ahí, en el perfume de cada rincón. Abrimos ventanas, bailamos futuro con verso de sol. Mi casa se llenó de libros, que cuentan muchas historias, bolios, plumías, fotografías, que hacen fiesta en mi memoria. Mi terraza es de bohemia, hay urnos, leña y carbón, una hamaca frondosa, una asada de costilla, más un buen ron. Aquí hay tapetes de las abuelas, tortilla y pinol caliente, gallo pinto, cuajada crema y una tertulia, apasionadamente. Nuestro hogar es de paz, mis canciones de amor, mi cocina es amor, soy amante, amigo proveedor, y mi patria de ahí, en el perfume de cada rincón. Abrimos ventanas, bailamos futuro con verso de sol. Nuestro hogar es de paz, mis canciones de amor, mi cocina es amor, soy amante, amigo probador, y mi patria de ahí, en el perfume de cada rincón. Abrimos ventanas, bailamos futuro con verso de sol. Abrimos ventanas, bailamos futuro con verso de sol. Bueno, tampoco nos vamos a eternizar aquí en el escenario, porque la Chequen tiene que saludar y todo eso. Pero yo quiero cantar esta canción, reterminando. Esta canción que yo la lancé el 27 de octubre. Saqué esta canción antes de que ella se fuese al mismo universo. y dos días antes de que ella ganara el mismo universo, yo lancé el video de la canción. Y en el video pedí la autorización para que ella fuese la protagonista del video. Con su traje de... Como las lágrimas nos dijimos en el oído... Vos sabés que siempre la gente... La gente... Vos sabés que la gente en todos los conciertos, cuando yo canto esta canción me dice ¿Y qué le dijiste a las Shainies en el oído? Porque la gente es curiosa, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a publicar hasta que ella entregue la corona. Antes no se dice nada. Vamos a cantar la Nicaragulita de mi amor. El amor brilla a tu dueño, premio el fuego en mis entrañas, me nudo a los ríos del invierno. Se fundió de patria el alma, se te tiró mis caminos de gorriones. La nostalgia renovó mi corazón, y un poema se asomó por la mental. Yo con vos pienso tormentas, sos pistilo de mis rosas, y en mis parques juega tu ternura. Toma todo lo que quieras, cicatrices, mis caricias, patria mía. Que me vuelan las gaviotas de la dulce, y me botaré tu vientre en el presagio limpio de la aurora. Soy la alegría, soy la alegría de mi verso. Soy la alegría de mi verso, yo cantaré tu nombre por todito el universo. Porque soy, porque soy, porque soy, porque soy la chavala linda de mi amor. Porque soy, porque soy, porque soy, la Nicaragulita de mi amor. Hoy con vos repando al viento, repiendo con esperanza, Tus adobes preñados de ilusiones, los errores de tus calles, los viajados que alborotan mis recuerdos, la sonrisa sale que ando de futuro y el activo ambiente de los sueños. Y yo estaré con vos en todo el tiempo, en el presagio limpio del amor, sos la alegría de mi verso, yo canto de tu nombre por todo el universo, porque sos, porque sos, la llora y linda de mi amor, porque sos, porque sos, la llora y linda de mi amor, otra vez, porque sos, porque sos, la chava y linda de mi amor, porque sos, porque sos, la llora y linda de mi amor. Muchas gracias Qué belleza Qué belleza de noche No hemos terminado Luis, no hemos terminado todavía Pero bueno Luis, todo tuyo Adrián te quiere cantar una canción Sí Para que Vos que lo has visto crecer Para que veas la nueva faceta de Adrián Solo que necesitamos un poquito más de guitarra En la sala Un poquito más Necesito ese motivo Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá a la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que ama el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes Tu amor es mi cuerpo Tu amor es mi cuerpo Tu amor es mi cuerpo Hicimos un videoclip con todas las candidatas de Nicaragua Somos micas Y Cheney cantó en esa grabación En esa grabación Y Cheney cantó 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 en esa grabación El puro centro Esto es tu continente Con olor a lluvia y vergüenza Somos vino en lío Somos agua dulce Somos Una luna enamorada Somos erupciones de volcantos, somos judopía y juventud. Y somos, somos maíz y somos trigo, de esa patria herida que me está sonriendo, de esa linda la linda la linda. Somos Galipso, somos Padre Magallanes aquí somos, una luna enamorada. Somos ilusiones, levantantos, somos utopía y juventud. 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 Y para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de compartir conmigo el grito de Nicaragua en El Salvador, esto es para ustedes. Y para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de compartir conmigo el grito de Nicaragua en El Salvador. Y para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de compartir conmigo el grito de Nicaragua en El Salvador. Y para todos aquellos que no tuvieron el grito de Nicaragua en El Salvador, el regreso de Nicaragua en El Salvador, ¡no se aguanten! ¡no se aguanten! ¡quipá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Pero de verdad yo voy a estar eternamente agradecida con cada uno de ustedes por creer en mis sueños, adoptarlo como suyo y volverlo realidad. Porque este triunfo, se los he dicho una y mil veces y lo voy a seguir diciendo, no es solo mío, este triunfo es de absolutamente todos ustedes. Así que felicidades porque tenemos la primera. Gracias a Jenny. Pues bueno, también localmente tenemos compositores, cantautores muy bellos y que cantan increíbles. Un fuerte aplauso para Fermín Ceballos que le va a cantar una canción así. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Felicidades por representar a todas las mujeres del mundo con esa corona, la siguiente canción que voy a interpretar ya la canté ahorita, o sea, temprano acá pero la quiero cantar en presencia tuya y se titula Yo vengo de todos lados es una canción que escribí pensando en nosotros los inmigrantes en todas las cosas bonitas que nosotros traemos a este país entonces espero que te la disfrutes y que te guste la vida Yo vengo de todos lados venimos de todas partes yo vengo de todos lados no vine a quitarte nada venimos a crecer contigo no vine a quitarte nada trabajo de día y de noche el sol se acuesta en mi espalda conmigo traigo esperanza alegría y sufrimiento conmigo traigo mi alma y un pedacito de aliento antes de juzgar y a mí debes revisar tu historia no niegues a la memoria que tú viniste primero la tierra los vio nacer de todas partes de todas partes vengo yo a darte mi cariño que ganas con excluirme